Jueves, saludos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, cafecito deportivo, recuerde que el café no tiene la fecha de calendario, aquí estamos por la gracia de Dios, ya todo el mundo ha visto el escándalo, lo espelucionante, los Amazing Max que ayer clasificaron, va para la sede de campeonato de la Liga Nacional, pero antes, comparta, suscríbase, denle like, comente y sobre todo, vaya y vea todos nuestros trabajos que hicimos anoche, súper entrevista, falta la de Lindor, la voy a subir ahorita, un pedacito de una pregunta que le hicimos a Lindor junto a Raúl y Ramos, recuerde que estamos lunes, miércoles, viernes, jueves, sábado, domingo, no, no, de lunes a viernes estamos ahora en los Playoffs en Mega, 97.9, 10 de la mañana, Deportes, Basilón de la mañana, Montenegro Rodríguez, señores, ayer por la noche una vez más, el drama se apoderó del City Free, estos medios están diseñados para algo grande, porque ellos no pueden ganar un juego normal, tranquilo, sin poner la fanaticada a vibrar, sin poner la fanaticada a sufrir, porque el Big Ball viene con sufrimiento incluido. Anoche, Ranger Suárez versus José Quintana escenificaron un duelo de picheo hasta el sexto episodio y luego ya en entrada posteriores, séptimo, sexto, abrimos sexto, llegó el honrón con las bases llenas de Francisco Paquito Lindor, que indefectiblemente es un líder fuera de serie, y el resto es historia, un estadio con 45 mil fanáticos, entre los fanáticos, empleados, periodistas, ya llegados, habían 45 mil fanáticos ahí, la verdad que fue de locura lo que se vivió ahí, estos mechs, desde arriba, desde su dueño, el señor Cohen, desde las operaciones de béisbol, desde Eduardo Brizuela, desde su dirigente, Carlos Mendoza, un tipo afable, que uno le llega, que uno habla, sus peloteros, la magia del Oh My God, de Candelita, José Iglesias, Lindor, Stanley Marte, Sean Menea, este equipo tiene algo especial este año, van a esperar ahora el que gane la serie entre los Dyers y los padres de San Diego, que ayer los Dodgers le ganaron a los padres, y empataron la serie a dos por bando el viernes, un quinto partido que debe ser de locura, cuando digo el viernes es mañana, ya lo saben, anoche los Yankees ganaron, ponen la serie 2 a 1, si los Yankees ganan hoy, entonces no hay juego el sábado en New York, y mandan con los Pancho a Casa City, igual que el equipo de Detroit, que le ganó anoche también, ayer por la tarde a los Indos de Cleveland, Cleveland, si Detroit gana hoy, manda Cleveland con los Pancho, o sea que ya todo se está definiendo, ya hay un primer ganador para la serie de campeones de liga, son los New York Mecs que esperan el ganador entre San Diego y los Dyers de Los Ángeles, o sea que podríamos tener la serie mundial en Nueva York, ya están cuatro juegos de ver la serie mundial en Nueva York, por lo menos de un lado, por Queens, los Reyes de Queens, el equipo de los New York Mecs, los Yankees hoy juegan, hoy los Yankees llevan a su carta de triunfo Gary Cole, hoy Gary Cole debe lanzar y pagar una deuda, digo una deuda, en forma de chanza, darles a victoria a los Yankees y que pasen a la serie de campeonato de la liga americana, ¿se imagina tener softball series otra vez en New York? Ya la que ha pasado no me importa, esa es esta que yo la puedo cubrir, así que señores, de verdad que aquí en Instagram todos mis trabajos están todas las entrevistas, Stanley Marte, José Quintana, Francisco Álvarez, José Boutó, Luis Severino, ahí están todos en Instagram, vayan entre, comenten, están en Facebook también, están en YouTube, es para que si usted no viene aquí, o no va a Moisés Deportes en Facebook, vaya a YouTube también y vea todos nuestros trabajos que estamos haciendo para el delito de ustedes, ya lo saben, felicidades a los fanáticos de los Amazing Mecs, New York Mecs, estoy contentísima, le voy a decir por qué, cuando uno vive en una ciudad, cuando uno cubre equipo de ciudad, uno tiene que ser agradecido de los equipos que cubre, y por eso yo estoy feliz, aparte que ustedes saben que yo de vez en cuando, de cuando en vez, colaboro con los muchachos de los New York Mecs ahí, que en un pregame, que le grabo el pregame, que todo el terreno de juego es mi casa, el City Field es una casa para mí, igual que Yankee Stadium, por estos muchachos, Néstor Julio Rosario, Johnny Trujillo, Max Pérez Jiménez, y el muchacho real del grupo, Brian Munguía, porque los tres son tres señores viejos, no son mis hermanos, la transmisión española de los Mecs, además que hacemos los Reyes de Queen, o sea que New York Mecs, New York Mecs, comente, 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 comparte, felicite a los fanáticos de los Mecs, felicite a los fanáticos de los Mecs ahí, señores recuerden que el café, hoy estamos en Mega, 10 y 10 de la mañana, Mega 97.9, vacilón de la mañana, que el café, never, 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 azúcar, pero siempre, a los Ami Sosa, que Dios te bendiga.